Turismo en Misiones y llegamos al Mainó en San Vicente, un clásico, no solamente de los veranos, sino también durante todo el año, donde se encuentran amigos que se conocen, por ejemplo, a través de aplicaciones de internet. Vamos a hablar con Miguel y nos va a presentar a esta compañera que viene de Alemania. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, mi nombre es Miguel y bueno, como ustedes, también disfrutando de la tarde del Mainó, un lugar increíble. Y también un poco hacerle la presentación de mi nueva amiga, la Alemania, Johanna. Nos hicimos conocidos a través de una aplicación que se llama Couchsurfing, que en realidad yo soy usuario desde el año 2016, que creé una cuenta justamente y a través de esta aplicación lo que se hace es hospedar a personas que salen a recorrer el mundo y quieren conocer nuestra tierra colorada. Entonces, la bienvenida para Johanna. Bueno, sos una gran viajera del mundo, ¿cuánto haces que estás recorriéndolo? Más o menos 10 años estoy viajando y trabajando como chef, soy chef y trabajé en restaurantes diferentes y ahora también quiero trabajar en Argentina. ¿Cómo decidiste en tu vida tomar esa decisión de viajar e ir trabajando en cada lugar para mantenerte? A mí no me gusta mucho estar solo en un sitio, en Alemania, por ejemplo. Solo vivía en un sitio para mucho tiempo. No me gusta mucho, no puedo hacerlo. Menos mal que hay Couchsurfing. Con esta aplicación también es más fácil viajar y si conoce gente, si conocen lugares como este, yo no sabía de ese lugar. Gracias a Miguel lo podría conocer. ¿Qué es el Couchsurfing? ¿Qué es el Couchsurfing?